Usted me dejó llorando, no quiso que fuera mía Usted me dejó operando, sabiendo que la quería Usted comenzó jugando, pensando que olvidaría Usted me dejó soñando, soñando que me quería Usted me dejó soñando, soñando que me quería Usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore Y como agüita que pasa, entre mis dedos se va escapando Usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore A usted le gusta que sufra, a usted le gusta que yo le implore Usted me dejó pensando Pensando, pensando que algún día, de tanto andar jugueteando Usted por fin lloraría Usted comenzó jugando, pensando que olvidaría Usted me dejó soñando, soñando que me quería Usted me dejó soñando, soñando que me quería Usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore Y como agüita que pasa, entre mis dedos se va escapando Usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore A usted, a usted le gusta que sufra, a usted le gusta que yo le implore Usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore Y como agüita que pasa, entre mis dedos se va escapando Usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore